miren mis amigos que chula de tacos bañado en tres salsas y también con su tuetanito y normalito, estas les voy a decir las ubicaciones se llaman tacos jeep tienen comedor en el local en la parte de adentro en la plaza loreto y también tienen amplio estacionamiento también tienen su terraza aquí mismo si no quieres comer en la parte de adentro aquí está en la parte de afuera tiene una vista fenomenal, comes bien agradable, son los tacos que les mencionaba tacos de bistec baño, hay bañados en tres salsas con su tuétano y normalitos con puro cilantro y cebolla, su papa galliana, cebolla asada y el tuetanito y maneja pura coca en lata en este local, la vista que se mira de toda la ciudad muy agradable el ambiente, ahora si vamos a probarlos ya tengo los bañados, vamos a ver un mordidón, sabrosos que están muy muy recomendables la verdad mis amigos aquí les dejo la dirección de esta donde estaba ahorita y esta es la de San Nicolás también es la misma calidad así que se llaman tacos Jeep por si no alcanzaron a apuntarle y recuerden visitarlos y saborearlos, miren nomás aquí les dejo para que vuelvan a deleitar esta imagen que chula de taquitos, el tuetanito se los sirves arriba al taco así calientito el teto tuétano deje que se enfríe, bueno mis amigos espero les sirva esta recomendación un saludo de sus amigos Regis Turisteando no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y dale click a la campanita saludos